Nunca pensé que ella, fuera la dueña de mi tristeza Flaco, haré tremendo, vaya, papá varón, me extrañaba Por ti yo todo lo hice, a este amor yo siempre le puse empeño Amarte más yo no pude, pero te empeñaste en matar este sueño Tú fuiste la dueña de mi tristeza, como pude creer en tus mentiras Yo pensando que tú eras mía, poco a poco me di cuenta que no Que no te interesa mi amor, poco a poco pude entender Que ya tú no eras para mí, tarde me di cuenta Yo te tengo libre, sacaré la fuerza, tengo que olvidarte Porque no vale la pena, sabes que te quise Quizás llegue a odiarte, pero para qué Si para mí eres punto aparte Johnny Pulsa, Junior Trenza, los hermanos García Carracal William el baluquero y su sindicato Ya para acá, ya para que regresas, yo te cerré la puerta de mi corazón Ya para acá, ya para que regresas, ya nada me interesa Vete por favor, se acabó el amor Yo te tengo libre, sacaré la fuerza, tengo que olvidarte Porque no vale la pena, sabes que te quise Quizás llegue a odiarte, pero para qué Si para mí eres punto aparte DJ Cristian, el pollito, toca la parito, anima a pantera Y como esto es pa' pelucarse, dice así Así que aléjate de mí porque tu amor ya me destruye Huye, huye, pagaste mal Fuiste de mala cabeza, por eso no te detuve Tú, 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 no vas a cambiar Así que aléjate de mí porque tu amor ya me destruye Huye, 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 pagaste mal Fuiste de mala cabeza, por eso no te detuve Tú, 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 no vas a cambiar Tú, fuiste la dueña de mi tristeza Cómo pude creer en tu mentira Yo pensando que tú eras mía Poco a poco me di cuenta que no Oye, nada más, ya te produce Así que aléjate de mí porque tu amor ya me destruye Huye, huye, pagaste mal Fuiste de mala cabeza, por eso no te detuve Tú, 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 no vas a cambiar Así que aléjate de mí porque tu amor ya me destruye Huye, huye, pagaste mal Fuiste de mala cabeza, por eso no te detuve Tú, 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 no vas a cambiar Yo te tengo libre Sacaré la fuerza Tengo que olvidarte Porque no vale la pena Sabes que te quise Quizás llegue a odiarte Pero para qué Si para mí eres punto aparte